Yo no te quise, mujer, ¿y qué más quieres? Andas penando porque digo la verdad Vivo contento, ando tomando Si me emborracho es mi propia voluntad Vivo contento, ando tomando Si me emborracho es mi propia voluntad Sé que tú dices que me emborracho Porque en el mundo no encuentro otro querer Mujeres muchas, hay en el mundo Muchas mejores y más que han de nacer Mujeres muchas, hay en el mundo Muchas mejores y más que han de nacer A ti en el mundo ni tú tienes la culpa De que contigo sea así tan desigual A mí una sola no me preocupa Y mi cariño para todas es igual A mí una sola no me preocupa Y mi cariño para todas es igual Sé que tú dices que me emborracho Porque en el mundo no encuentro otro querer Mujeres muchas, hay en el mundo ni tú tienes la culpa Mujeres muchas, hay en el mundo Muchas mejores y más que han de nacer Mujeres muchas, hay en el mundo Sé que tú dices que me emborracho Porque en el mundo no encuentro otro querer Mujeres muchas, hay en el mundo Mujeres muchas, hay en el mundo Muchas mejores y más que han de nacer Mujeres muchas, hay en el mundo Muchas mejores y más que han de nacer Mujeres muchas, hay en el mundo Mujeres muchas, hay en el mundo